¡Suscríbete! Miguel Vivas Nieles, 27 años, nacionalidad venezolana. Es el rostro de una guerra que se ha desatado en la capital y que involucra a mafias delictivas de ese país que intentan imponerse en el negocio del proxenetismo, extorsión y sicariato en diversos distritos como Lince, Cercado de Lima, Los Olivos, San Juan de Miraflores y Chorrillos. Hay videos, cámaras de seguridad que te muestran cómo te movilizabas y cómo movilizabas a mujeres en San Juan de Lurigancho, en el Agustín. Has confesado el crimen del que se te puso. Miguel Vivas Nieves, integrante de la denominada banda delictiva Los Gallegos de Caracas, ha confesado que participó en el asesinato de dos de sus compatriotas, quienes fueron acribillados el 14 de abril en San Juan de Miraflores. Según las investigaciones, las víctimas cobraban cupos a meretrices de ese distrito, zona que increíblemente consideran como su territorio. En el aparato tecnológico se encuentra la información que corrobora la implicancia, primero directa, de esta persona en este doble homicidio, similar al doble homicidio de Cepita. Similar al homicidio de Lince. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es que lo mataron? ¿Por qué? Son locos que son los pacientes que no tienen la vida de un morta. Amenazas, extorsión y sangre es lo que predomina alrededor de las conocidas calles de Cepita en el centro de Lima, en la zona de Rizo en Lince y en las inmediaciones del puente Atocongo en San Juan de Miraflores. En estos puntos, todos conocen la violencia de los gallegos de Caracas, pero nadie se atreve a denunciarlos, menos a enfrentarlos. De que hay grupos criminales, mayormente extranjeros, que quieren tener la supremacía, la hegemonía del control territorial de estos espacios. Tal y como lo hacían en Aragua, en Palmitos y otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela. Esta noche en Punto Final, conozca en exclusiva detalles de la investigación policial que descubre cómo operan estas mafias. Además, la captura de uno de los cabecillas de la organización criminal Los Gallegos de Caracas. Una peligrosa red de extorsión, sicariato y proxenetismo que tiene atemorizadas a decenas de meretrices. Un día vamos a alinear chorrillos, al otro día vamos a alinear callados para llevar al control de india y alineando los dos a la misma vez. Vamos a alinear a un día la gente el callado, a un día el chorrillos, ahí lo dice. Porque se la pasan robando, que no entienden. Alinean, háblale claro. Háblale claro, miren, vamos a ver que por aquí uno siempre está robando a la misma gente. Así que de esa locura, ¿qué significa alinear? Alinear. Pero en el caso de ustedes no es por el robo, es por la prostitución en la que están aquí. Las mafias de prostitución venezolanas que están operando en el país traen con engaños a decenas de mujeres. Les prometen ayuda para salir de la crisis, pero luego no pueden huir del oscuro negocio de la explotación sexual al que son sometidas. ¿Todos son venezolanos? No, en el plan de venezolano. ¿Y perdón? No. ¿No trabajamos peruanos? No, no, no. ¿Y Canemaca o tú o alguien de ese grupo se traen a la venezolana para acá o para adelante? De Venezuela, de otro país, no, bueno, una que están aquí así que sí provienen. ¿Y por qué tú le pones, por ejemplo, o te manda un mensaje a una chica y te dice, este, ya no me, ¿cuánto te debo? Y tú le pones, me debía en 9500. No, porque imagínate, a ella se le murió, el papá, y me ella me insola, porque ella ya me pretenía, la lleva a los peluqueros, ¿qué se está diciendo? Se preguntan, ¿estoy multada, no estoy multada? ¿A qué se refirió? ¿Cómo que está multada, que se la van a cobrar más por lo que le tiene a estar? El sábado 19 de febrero, cuatro sicarios en dos motos lineales acribillaron a dos ciudadanas de nacionalidad ecuatoriana. Milena y Gabriela trabajaban en el Girón Cepita. Dos días después, una colombiana fue asesinada en las inmediaciones del Puente Nuevo en el distrito del Agustino. La situación en las inmediaciones del Puente Atocongo en San Juan de Miraflores es similar a lo que ocurre en Lince. Las mafias del proxenetismo venezolanas han desplazado a los delincuentes peruanos en esta zona de Lima Sur y son ahora ellos quienes operan y a quienes la policía enfrenta. Se tomó conocimiento de que una persona de nacionalidad venezolana, conocida con el alias de Deo Flojo, se venía desplazando en diferentes puntos de Lima, San Juan de Miraflores, Lince, cercado de Lima Cepita y otros distritos de la capital para realizar cobros de cupos extorsivos. Jueves 14 de abril, 10 de la noche, esta es una zona aledaña al Puente Atocongo en San Juan de Miraflores. Por una vía caminaban José Pinto y Brian Hernández, ambos venezolanos. De pronto Pinto voltea y acelera el paso al darse cuenta de que alguien lo sigue muy de cerca. Segundos después, el sujeto de gorra blanca que va detrás saca un arma y les dispara a ambos directo a la cabeza. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, los testigos dijeron que las víctimas se habían metido en territorio prohibido. Esta fue la clave para que el equipo de investigadores del departamento 2 de la División de Homicidios de la Dirinquiri analicen las cámaras de seguridad de la conocida zona rosa de San Juan de Miraflores. Ahí lograron identificar a una de las víctimas y descubrir a lo que se dedicaba. Minutos antes del doble crimen, a las 9 y 20 de la noche, por la calle Maximiliano Carranza en San Juan de Miraflores, aparecía el venezolano José Pinto Guerrero. Caminaba junto a un grupo de mujeres. Observe cómo estas jóvenes van detrás de Pinto en actitud de sometimiento y temor. Una de ellas, sin embargo, reclama irada. Como respuesta, Pinto levanta la mano como amenazándola. Según las investigaciones policiales, estas mujeres son obligadas a pagar cupos a delincuentes peruanos y extranjeros. Son personas convertidas en botín para estos proxenetas y extorsionadores. Según las investigaciones, este sería el momento del cobro de cupos. ¿Por qué hay fotos en tu celular que te mandan de mujeres para preguntarte si está como que cumple el requisito para traerlo? ¿De otro lugar de acá del Perú o de Venezuela? No, no. Están en esa provincia y se quedaron sin real. Entonces tú... Le mandan el pasaje por recibir y le mandan... ¿Cómo te explico? 500 dólares, le cobraste el cubo. Le dieron una caminita a su larguera, a su cuarto, le dieron para los telujerios. ¿Y cuánto? Y con la ciudad tiene que ganar como mil dólares. Las indagaciones policiales apuntan a que los venezolanos José Pinto Guerrero y Brian Hernández cobraban cupos a las meretrices que también eran extorsionadas por los gallegos de Caracas. Nuestro par de homicidios en Venezuela nos informa que una de las víctimas registra un amplio prontuario delictivo en su país, siendo bastante joven. Pero ya tiene un pasado delictivo, vinculado al hurto, agravado, derrobo de vehículos, extorsión. ¿A estos dos chambos, desde cuándo tú los conoces, a los muertos? A los muertos, dos. No, no, no vi como dos veces. ¿Lo ves? ¿Haciendo qué? Eso se la pasaban por ahí, por el mor, caminando. Yo creo que hasta fue como si se mueren, cobraron también por ahí. También cobraron. Ya. Eso es lo que yo no sé, porque no sé. ¿Y es por eso? ¿Y es por eso que lo hacen matar? No, no, no. ¿Porque ya está aventando en territorio de usted? No, no lo mataron por eso, lo mataron de verdad, por un lío que tenía con esos locos. ¿Por un lío? No lo mataron por mi madre ni nada, lo mataron por ese lío. ¿Por ese lío donde tenían allá? En Caracas. Estas son imágenes minutos antes del doble crimen. Vemos a Miguel Vivas caminando detrás de sus compatriotas. En ese momento, un auto negro retrocede. Vivas acelera el paso y abre la puerta del copiloto para entregar algo. Luego, un sujeto baja del auto, avanza y dispara contra José Pinto y Brian Hernández. Las meretrices de la zona corren horrorizadas. El sicario y Vivas intentan huir, pero el auto se recalienta. Vivas escapa a pie, el sicario avanza. Tuvo participación directa junto con el otro ciudadano de nacionalidad venezolana en este doble asesinato. La teoría, debidamente diseñada a través de todos los organismos de la Policía Nacional del Perú, en el cobro, cupos, a damas mayormente de nacionalidad extranjera venezolana, que se dedican a la prostitución en Cepita, El Callao, Lince. El trabajo de inteligencia de los policías de la División de Homicidios de la Dirinquiri permitió identificar y capturar a Miguel Vivas Nieles, integrantes de la banda Los Gallegos de Caracas. En el 2019, Vivas Nieles estuvo preso en el penal del Urigancho por robo agravado y tráfico de drogas, aunque luego de nueve meses salió en libertad condicional. Hay un incremento en los diversos penales que suma un aproximado de 3.000 ciudadanos extranjeros que ya están intervenidos en diversos penales, o están, mejor dicho, internos en diversos penales, y de los cuales tenemos aproximadamente 1.750 de nacionalidad venezolana, de los cuales 600 aproximadamente más o menos se encuentran en el penal del Urigancho. Hay videos, cámaras de seguridad, que te muestran cómo te movilizabas y cómo movilizabas a mujeres en San Juan del Urigancho, en El Agustín. Las evidencias que se encontraron en el teléfono de Miguel Vivas Nieles son contundentes y confirman, según la policía, el delito de extorsión y sicariato. Sus cómplices están plenamente identificados.